Quiero aprovechar la ocasión para profundizar también lo que nos señalaba el gobernador Oscar Herrera, esto de humanizar, humanizar la tarea en la chacra, nos viene diciendo desde fines del año pasado todo el esfuerzo que tenemos que poner como organismos para ayudarle al agricultor que pueda producir más y en mejores condiciones. Y en eso de generarle mejores condiciones y humanizar, este programa es de alta influencia, es realmente muy importante para el sector. Recorriendo las chacras misioneras junto con el Agro y aquí con el IFAI, vamos observando la demanda de herramientas para poder producir más cantidad y para poder también distribuir mejor el tiempo en el día de trabajo y tener esa posibilidad de la recreación, del esparcimiento, del tiempo para la familia y muchas otras actividades que muchas veces nuestras familias la van postergando justamente porque no tienen las herramientas adecuadas para poder desarrollar mejor la producción. Así que este plan tractor y esta posibilidad de adquirir herramientas como rastra, como sembradoras, que este es el momento que vamos escuchando recorriendo la provincia la demanda de rastras para poder preparar el suelo y seguir produciendo más. Así que seguramente a partir de hoy vamos a estar recibiendo consultas, muchas preguntas y junto con el IFAI vamos a estar trabajando y colaborando para que este programa llegue toda la información al sector productivo interesado en adquirir estas herramientas que son con fondos provinciales y creo que eso también nos enorgullece muchísimo que es una provincia que apuesta al sector productivo en todos los aspectos y todos los días. Gracias.